Gracias. Gracias. Bueno, cerramos hoy el ciclo de conferencias que hemos titulado Reflexiones de Futuro y que hemos organizado los socialistas vascos con la Fundación Ramón Rubial. Y en este cierre quiero tener un recuerdo especial para una persona especial, que ha sido hasta hace bien poco presidenta de esta Fundación Ramón Rubial y alma mater de la Fundación. Es una persona que ha estado sin estar aquí, en este ciclo, que se nos fue sin irse. Y yo dije en su funeral que ella representaba y era portadora de la firmeza de las convicciones socialistas. Lenchu Rubial nos enseñó a todos cómo mantener el legado de su padre, de Ramón Rubial. Y hemos querido en este ciclo retomar esas esencias socialistas y basándonos en ellas, en esas ideas de libertad, de igualdad y de solidaridad, mirar lo que está pasando alrededor, dar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas de este país y poder mirar al futuro con esperanza. Por lo tanto, este ciclo de conferencias también ha sido, de alguna manera, nuestro homenaje, el homenaje de los socialistas vascos a Lenchu Rubial. Y yo quisiera, de alguna manera, hoy, a su hija, a Eider, hacerle entrega de este ramo de rosas que son las rosas de los socialistas, porque Lenchu seguirá siempre como su padre, Ramón Rubial, en nuestro corazón. Bueno, decía que hemos tenido casi dos semanas en el que hemos hablado prácticamente de todo. Empezamos hablando de la globalización con Felipe González. Y sabemos que lo que más está globalizado, que lo mejor globalizado, es el capital financiero. Un capital financiero para el que no existen fronteras y que viaja sin límites ni controles. Y que, además, nos impone a todos sus normas y sus dogmas de fe. Deciden ellos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. Y el problema es que durante mucho tiempo habíamos pensado que la política y la economía eran cosas diferentes, que caminaban cada una por su lado y que la economía ya se regulaba con eso que se llaman los mercados. Y lo que hemos visto es que no. Que cuando la economía funciona sin límites, como digo, sin controles, lo que hace es lo que no podemos hacer. Lo que hace es jugar a la especulación en la mayoría de los casos. Y esas personas que han manejado esta economía nos trajeron la crisis que hoy estamos padeciendo. Y la política tiene que retomar el control de la economía. Tiene que gobernar esos capitales para que no vuelvan a jugar con el destino de millones de personas. Con la vida de millones de personas. Porque no hay nada más político que la economía. Porque lo que sucede en la economía nos afecta permanentemente a todos. Y por lo tanto, a la economía hay que gobernarla desde las instituciones que representan a los ciudadanos y ciudadanas. Y hay que ponerla límites y controles a esos movimientos de capital especulativo. Para que os hagáis una idea. El capital que existe en el mundo, más del 90% de ese capital se dedica a transacciones financieras. No produce nada. Es un juego de especulación para que ganen siempre unos pocos. Y el capital que se dedica a la economía productiva, a la que produce cosas, es menos del 10% en el mundo. Y nuestra obligación es poner al capital a trabajar. Es poner al capital a invertir sus recursos en la economía productiva. Y para eso tenemos que ponerle condiciones. Tenemos que hacer que especular no sea tan rentable. Y tenemos que hacer que no haya paraísos fiscales. Para que jueguen como les da la gana con todos nosotros. Y tenemos que hablar de poner tasas a esos movimientos especulativos. El otro día Felipe González nos decía que una sola persona con un ordenador y un algoritmo introducido en el ordenador es capaz de hacer 23.000 operaciones financieras en un solo minuto, dándole una tecla. Y decíamos, bueno, si ponemos una tasa a eso, aunque sea muy pequeña, aunque sea del 0,1%, habrá 23.000 0,1% controlando a todos esos movimientos especulativos. Es decir, si el capital está globalizado, tenemos que globalizar la política. Y si de la mano del capital vienen las imposiciones neoliberales que nos están fundiendo, eso tiene que tener una alternativa desde la izquierda. Tiene que tener un proyecto socialdemócrata para hacerle frente. Empezando por Europa. Ayer hablamos con Elena Valenciano y con Martin Sult del proyecto europeo. Y Martin Sult empezó haciendo una referencia, yo creo que terrible. Él dijo, mis padres, esa generación que vivió después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron una vida llena de sacrificios. Ellos trabajaban de sol a sol, prácticamente no tenían derechos, tenían unos salarios míseros, pero tenían un objetivo en ese sacrificio, que es que yo, decía él, viviera mejor que ellos. Y mis padres tuvieron cinco hijos y nos dieron estudios, protegieron nuestra salud y nos garantizaron a todos que cuando llegáramos a la edad de la jubilación íbamos a tener una cobertura y una prestación social. Hoy, a los ciudadanos que vivimos hoy en día se nos exigen también enormes sacrificios. Y volvemos a jornadas de trabajo enormes con las que tenemos un salario cada vez menor, que se ha reducido. Hemos visto cómo han recortado nuestros derechos, cómo se están recortando el estado, el bienestar, ese sistema que se puso en marcha, que puso en marcha la socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial, de educación para todos, de sistema de salud para todos, de pensiones para todos. Pero lo estamos haciendo para que nuestros hijos vivan mejor. Dijo, no, lo estamos haciendo para que los bancos ganen más y vivan mejor. Es terrible. Por lo tanto, otra conclusión de estas jornadas. Tenemos que cambiar profundamente Europa. Y tenemos que hacer que la política en Europa no sea para que los bancos vivan mejor, sino para que los ciudadanos vivan mejor. Porque lo que hemos visto es que el dinero público de los europeos se ha inyectado en miles de millones a esas entidades financieras para sanearlas, pero estas entidades financieras no están ayudando ni a las empresas ni a las familias para poder vivir mejor. Ayer conocíamos que los bancos en España han vuelto a tener beneficios multimillonarios. Se habla de casi 7.500 millones de euros de beneficio. Eso no tiene que ser para que se queden los bancos y para que lo repartan entre sus directivos. Eso tiene que servir para ayudar a la economía, a la industria, a las empresas, a las familias de este país. Y todo esto tiene que empezar también en Europa. Veréis, Europa, la Europa que nosotros soñábamos, se construyó sobre tres bases sólidas. Una economía regulada, un estado del bienestar e instituciones democráticas. ¿Qué hemos visto en estos últimos años? Que efectivamente, como decía antes, la economía no está sometida a ningún control ni a ninguna regulación. Que el estado del bienestar se está desmantelando por la imposición de las políticas neoliberales. Y que las instituciones democráticas en muchos casos están sustituidas por una troika no elegida por nadie que en Europa ha decidido incluso cambiar gobiernos democráticamente elegidos. Y tenemos que retomar los socialistas el espíritu de esa Europa democrática, de esa Europa social, de esa Europa de derechos que nos están arrebatando. Para mucha gente Europa ha pasado de ser el sueño a ser la pesadilla. Y Europa necesita, y ayer lo vimos, una alternativa también desde la izquierda. Una alternativa socialdemócrata. Y por eso las elecciones de mayo, las elecciones europeas de mayo, tienen una importancia extraordinaria. Porque frente al modelo que nos está imponiendo la derecha en todo el continente, tiene que resurgir el modelo socialdemócrata, el modelo de la izquierda para hacer frente a todos sus desmanes. A todas esas políticas que están acabando con todo lo que tanto esfuerzo y tanto sacrificio nos ha costado construir en este continente. Para todos los europeos. Y para eso no basta con tener un banco central. No basta con tener una moneda única o una política monetaria. No. Hay que tener una política económica común. Y hay que tener una política fiscal común. Y hay que tener políticas sociales comunes. Y esto significa que tenemos que abandonar esa Europa en la que los estados-nación hacen política egoísta. Pensando cada uno en lo suyo. Alemania pensando en Alemania, Francia pensando en Francia, no. Tenemos que tender hacia una Europa federal en la que todos cedemos soberanía. Para que puedan hacerse esas políticas comunes y compartidas. Es decir, yo suelo comentar que frente a esos nacionalismos insolidarios, que hablan de soberanías exclusivas, excluyentes, que quieren levantar fronteras, lo que tenemos que hacer es justo lo contrario. Es decir, derribar fronteras, ceder soberanía para poder hacer políticas comunes en el conjunto de Europa. Y de eso también hablamos en este ciclo de conferencias. En ese modelo territorial que no es una respuesta a los nacionalistas o a los independentistas que, como digo, quieren levantar fronteras y fracturar a las sociedades. Es una respuesta a la sociedad española. El federalismo, en el fondo, es una respuesta que lo que pretende es evolucionar nuestro modelo territorial autonómico para resolver los problemas que hemos detectado en estos 30 años de existencia. Y es un modelo que reconoce las singularidades del país. Es un modelo que permite la lealtad institucional. Que impide que impide que nadie invada las competencias de otro, como suele hacer el gobierno de Rajoy todos los viernes con sus decretos. Que busca que las partes podamos formar parte del todo, buscando nuestra participación, nuestra complicidad en el diseño de las políticas del conjunto del país. Y ese modelo territorial federal es lo que los socialistas ponemos encima de la mesa cuando otros lo único que están jugando es a la tensión territorial, al enfrentamiento de unos ciudadanos con otros. Nosotros queremos seguir viviendo y conviviendo todos juntos. Y queremos hacerlo con un proyecto común, con un proyecto compartido, con un proyecto en el que los valores de la igualdad y de la solidaridad sean los que animen el país que queremos. Y no los egoísmos territoriales. Pero el modelo territorial no es más que una parte y pequeña de lo que tiene que ser el papel de los socialistas en este país. Hoy, y para eso también hemos hablado, y hemos tenido aquí a Susana Díez, la presidenta del gobierno de Andalucía, a Javier Fernández, el presidente de Asturias, a Emiliano García Page, y hemos estado definiendo lo que los socialistas tenemos que hacer en el conjunto del país. Veréis, hoy hay una convención en Valladolid del Partido Popular y de lo único que están hablando, porque no han querido hablar del aborto, no han querido hablar de la reforma educativa, no han querido hablar de estas cosas, han dicho que el único tema que van a tocar es la mejora de la economía en este país. Bueno, pues es verdad que hay datos macroeconómicos que han mejorado en España, pero también es verdad y mucho más sangrante e incontundente que esos datos macroeconómicos han podido mejorar, pero lo que ha empeorado y mucho es la vida de los ciudadanos y ciudadanas de España. Veréis, el otro día lo decía Alfredo en el Comité Federal, ha bajado la prima de riesgo, parece que colocamos mejor la deuda, parece que el PIB empieza a crecer algo y salir de la zona oscura, pero hagamos una reflexión, ¿esto es gracias a las políticas del Partido Popular? ¿O es gracias a algunas decisiones que se han tomado en Europa, en el Banco Central Europeo? Dices, bueno, si la prima de riesgo ha bajado en España, pero también en Portugal y en Italia y en Irlanda y en Grecia, como esto no será por obra y gracia de Mariano Rajoy, esto será porque ha habido algunas decisiones que últimamente ha adoptado el Banco Central Europeo que ha permitido a todos los países del sur de Europa mejorar sus expectativas y mejorar sus realidades. Sin embargo, las dos únicas medidas con carácter económico que ha tomado en España el gobierno de Mariano Rajoy son la reforma laboral y la reforma de la ley de pensiones. Entonces, ¿eso ha mejorado nuestros grandes números económicos? No. Esto es lo que ha empeorado es la vida de los ciudadanos. Es decir, lo decía muy gráficamente Alfredo el otro día, la economía va bien gracias a Mario Draghi, España y los españoles van peor gracias a Mariano Rajoy. Y es así, porque incluso cuando uno ve el dato del paro ha mejorado, ya, pero si escarbamos, estamos viendo que en este país se sigue destruyendo empleo, que hay menos afiliados a la Seguridad Social, que es lo que cuenta de verdad. Y que además que los que trabajan tienen un empleo de peor calidad. Se han sustituido 670.000 empleos que eran fijos por empleos temporales. El salario de los trabajadores ha caído una media en estos dos años de reforma laboral, una media del 7%. Hay más de un millón de familias en España que no tienen ningún tipo de prestación para poder vivir. Según el último informe de Caritas, uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. Por lo tanto, ¿de qué recuperación nos está hablando el gobierno del Partido Popular? ¿La recuperación de los bancos que ganan 6.700 millones o la recuperación de los ciudadanos y ciudadanas que siguen pasándolo francamente mal? Y ante esto, los socialistas tenemos que definir una alternativa no para los bancos, no para las entidades financieras, sino para los ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que hemos visto aquí como se está haciendo cosas en Andalucía, en Asturias, que demuestran que hay otra forma de gobernar y de hacer política, pero también en Euskadi. Habréis visto como esta misma semana el Partido Socialista de Euskadi ha acordado un plan de empleo con el gobierno vasco. 6.700 millones en tres años destinados a la incentivación económica y a planes de empleo, incluido la contratación directa de personas desempleadas. Dentro de este plan va a haber un paquete de medidas y de recursos por las que en aquellos sitios, en aquellos municipios que tienen un índice de desempleo muy por encima de la media de Euskadi. Para aquellos colectivos que peor lo están pasando, mayores de 45 años que tienen muchas dificultades para volver a trabajar, jóvenes, sin experiencia. Bueno, pues el gobierno en colaboración con los ayuntamientos van a contratar a más de 8.000 personas de estos colectivos demostrando que desde la política y desde las instituciones se pueden hacer cosas y no estamos obligados a esa austeridad suicida, a esos recortes permanentes, sino que se tienen que utilizar los recursos para destinarlos allí donde más necesarios son. Es decir, la política y las instituciones tienen margen para hacer cosas y para garantizar una vida digna a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y eso es lo que los socialistas demostramos con nuestras prácticas. Otros, como el Partido Popular, utilizan la crisis o la excusa de la crisis para imponernos sus dogmas de fe ideológicos. ¿Qué tiene que ver con la crisis, por ejemplo, la reforma de la ley del aborto? ¿Qué tiene que ver con la crisis, la contrarreforma educativa de ver o la reforma local que nos quieren vender como si fuera un ahorro para los españoles y lo único que sirve es para acabar con algunos ayuntamientos pequeños que son los únicos que prestan atención social a mucha gente que tiene dificultades? Bueno, eso es lo que está haciendo el Partido Popular y la derecha en este país. Aplicar sus mandamientos ideológicos para desmontar todo lo que los socialistas hemos ido construyendo en este país y para hacernos retroceder décadas. Afortunadamente, hay un partido socialista enfrente de esto. Y afortunadamente, también hay muchos ciudadanos y ciudadanas que no están dispuestos a dejarse arrebatar sus derechos. Y hemos visto cómo la marea blanca ha impedido la privatización de la sanidad en este país. Y hoy, y acabo con esto, hablando de los recortes de libertad, veréis, el tren siempre ha sido una especie de símbolo de libertad. Y el pitido del tren, el silbato del tren, era como una llamada a la esperanza para millones de personas que han utilizado este medio de transporte, no solo para comunicarse, sino a veces para buscar una vida mejor. Bueno, hoy hay un tren, un tren de la libertad, que está yendo de Asturias a Madrid. Es un tren que está lleno, fundamentalmente, de mujeres. Hay mujeres vascas, mujeres del Partido Socialista de Euskadi, en ese tren. En este caso, el pitido es un pitido también de esperanza, pero sobre todo, es un pitido de alarma ante el recorte que algunos quieren hacer de la libertad de estas mujeres. Es un tren por la libertad que lo que quiere es parar. Esa reforma de la ley del aborto que quiere hacer Ruiz Gallardo. Bueno, pues mientras este tren está llegando a Madrid, yo quiero decir no a esa reforma de la ley que quiere volver a arrancar la libertad de las mujeres. No a la reforma de Ruiz Gallardo, que quiere volver a someter a las mujeres al dictado de Roco Varela. Y sí, a la libertad. Y este tren hoy circula en contra de esa reforma de la ley del aborto. Pero para mí es un símbolo, otra vez, de libertad. Y por eso quiero deciros, ese tren no parará en Madrid. En ese tren vamos todos y no pararemos hasta recuperar las libertades, los derechos y la igualdad que nos está arrebatando la derecha. Y ahora, para concluir este ciclo de conferencias, os voy a dejar con el broche de oro, ¿no? Con nuestro secretario general, pero con ese referente ideológico que desde la izquierda supone un freno y un frente a toda esa política de derechas que nos quieren colar en este país y a una persona que ha dicho una y mil veces basta ya, esto no lo vamos a aceptar. De ninguna manera voy a hacer del Partido Socialista Obrero Español el mejor instrumento para la ciudadanía de este país el instrumento capaz de frenar a la derecha pero también capaz de volver a poner en pie esos valores y esas convicciones profundas del encho rubial y del ramo rubial esos valores de libertad, de igualdad y de solidaridad. Así que os dejo con Alfredo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Empezo por la parte de agradecimientos desde luego a los socialistas de Euskadi por permitirme estar aquí una vez más con vosotros. Alguno dirá, bueno, soy el secretario general del PSOE. Sí, pero antes no lo era y también me invitabais. Así que muchísimas gracias. Sabéis que me siento como en casa y así es. Estar aquí me permite sumarme al homenaje a Lenchu. Yo creo que Pachi ha dicho al final una cosa que es parte de nuestra vivencia. Esto de la libertad y de Ramón. Y pensaba que probablemente hoy Lenchu no estaría aquí. Estaría allí. Estaría en Madrid llegando con las mujeres que luchan por la libertad porque esto es lo que aprendió de su padre que nos enseñó a Lenchu y a todos los socialistas. Por tanto, Eider, sabes que te quiero y a tu madre también la quería muchísimo. Y ahora me viene lo más difícil, que es lo de Pachi, ¿no? Ahora viene la lupa. ¿Y qué digo? Claro, la lupa. Ha hecho un discurso solvente, 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 la ha llamado solvente. Ha hecho un discurso profundo, 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 la ha llamado solvente. ¿Lo veis, no? ¿Qué cosa, no? Cuando hay estas incógnitas, sabes, lo mejor ya me conoces es tirar por aquella en medio, ¿no? Oye, lo que me apetece. Estoy encantado, Pachi, de estar aquí contigo una vez más, hoy y siempre. Así que feliz de estar con vosotros. Me ha gustado lo que ha dicho, lo ha hecho muy bien. Y ya está. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Vamos a ello. Habéis organizado unas jornadas muy interesantes que tenían como objetivo hablar del futuro, que es lo que tenemos que hacer. Que encajan perfectamente en nuestra hoja de ruta. Hicimos una conferencia política, creo que salió bien, y estas jornadas han permitido concretar algunas cosas de nuestra hoja de ruta, en esta revisión que estamos haciendo de nuestro proyecto político, que es necesario, porque es verdad que nos fuimos del gobierno, entre otras cosas, porque agotamos un proyecto. Lo agotamos. Sencillamente no acertamos con la solución de la crisis, y por eso estamos aquí. Por lo tanto, son unas jornadas muy pertinentes. Si recordáis, algunos estabais allí en la conferencia política, yo acabé el discurso haciendo una referencia a dos palabras, que es reconstruir y construir. Os dije a los socialistas españoles, tenemos que reconstruir lo que la derecha está desmantelando, la sanidad, la educación, la dependencia, y tenemos que construir también. Construir un nuevo consenso territorial, un consenso social que está prácticamente arrumbado, sino destrozado. Construir un nuevo modelo productivo, y esto me lleva a una cosa que decía Pachi, que habéis hecho muy bien, Pachi, en Euskadi, que es este pacto por el empleo, que en el fondo lo que hace es sentar las bases de una alternativa. Veréis, la derecha lo que dice es, para crear empleo la economía tiene que crecer, faltaría más. Evidente. El problema es que haces tú, mientras tanto, aparte de facilitar el crecimiento, ahí tenemos discrepancias con la derecha, pero es que nosotros lo que decimos es que a un país con seis millones de parados no se le puede decir, hay que esperar, hay que esperar a que crezca, y mientras crece, ¿qué? ¿Hacemos algo o no? ¿Utilizamos el dinero público para estimular el empleo o no? En definitiva, ¿nos gastamos dinero de todos para intentar crear empleo en tanto la economía privada tira de la máquina? ¿Sí o no? Este es el debate. Y creo que nosotros hemos defendido que sí, que hay que hacerlo. Lo defendíamos hace tiempo. Pero es muy importante que aquí en Euskadi, ahí es pactado con el gobierno vasco, ¿qué se va a hacer? Porque, entre otras cosas, nos permite dar credibilidad a nuestras propuestas, sí, a partir de mañana podremos decir en el Parlamento, sí, ¿sabe usted? Hay un gobierno en España que, entre otras cosas, por acuerdo con el Partido Socialista, ha decidido que sí, que las administraciones públicas, en tanto la economía privada tira de la máquina, son capaces de ayudar para crear empleo y de poner dinero para crear empleo. Esta es la alternativa. Y por eso, Pachi, te agradezco muchísimo el acuerdo que habéis hecho, que, por cierto, demuestra una forma de entender la política. Esta cosa de la utilidad, cuando estás en la oposición, esto tan... es verdad que gobernar está muy bien, pero cuando estás en la oposición también puede ser útil, oponiéndote o pactando. Y, por tanto, creo que es un pacto que vais a ver como los socialistas repetimos y reproducimos una y otra vez, porque marca una diferencia con la alternativa política de la derecha. Un pacto que tiene otras ventajas políticas que seguramente saldrán en el debate, pero que, en fin, con el que sabes que estamos especialmente felices en la dirección federal. Y me va a permitir, Rodolfo, que me salte como buen socialista el guión, porque yo venía aquí a hablar de futuro y voy a hablar de presente, pero esto es algo que al PSOE no le puede extrañar, que me salte el guión está en la práctica habitual de nuestras conferencias. Os hablaba de que utilicé dos palabras en la conferencia política construir y reconstruir, y se me olvidó una, que es muy importante, y que hoy viene a cuento que es defender. Defender. ¿Qué es lo que están haciendo hoy las mujeres del tren de la libertad en Madrid? Defender. Defender su libertad, que es la nuestra, por cierto. Cuando alguien ataca la libertad de las mujeres, está atacando toda la libertad. La de los hombres también. Defender nuestra libertad. Esto es lo que están haciendo. Fijaros, esta mañana veía las fotos que me han mandado las compañeras que están allí y era muy curioso que había jóvenes y gente no tan joven. ¿Y qué une a las mujeres jóvenes y a las no tan jóvenes? Aparte de la libertad, algo muy importante. Las jóvenes están defendiendo lo que ya tienen. Y las que no son tan jóvenes lo que quieren es que sus hijas no tengan que volver a empezar. Este es el punto de unión. Y todo ello conforma una lucha por la libertad. Repito que esto es lo que se está discutiendo. La libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad. Esta es la disyuntiva en la que estamos. Y hablaba Pachi, tiene razón de la María Blanca. Y yo os digo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. En otras palabras, yo le digo al señor Rajoy, retire usted la ley porque no vamos a parar. No vamos a parar como hicieron los ciudadanos contra la privatización de la sanidad madrileña. No vamos a parar hasta que usted retire esta ley del aborto que lo que hace es cargarse la libertad de las mujeres. No vamos a parar. No vamos a parar. Vamos a estar ahí con los ciudadanos hasta ganar. Porque si algo ha demostrado la llamada María Blanca es que se puede ganar. Y esta también la vamos a ganar. Esta semana hemos tenido un espectáculo en el Partido Popular que yo creo que da buena cuenta de lo que pensábamos algunos. Que esto que había hecho Rajoy tenía un sentido que es hacerle un gesto hacia su tipartia, a la derecha, en un intento de convencer a los ciudadanos de la extrema derecha, de la derecha más extrema, que efectivamente ellos le representan. Que es verdad que les representan. Si teníamos alguna duda después de lo que hemos visto esta semana, las dudas se han despejado. Y después de lo que vimos ayer, ¿os acordáis? Ayer dijo Cospedal un par de cosas bien divertidas. Dijo aquella de o nosotros o la nada. Y me acordaba aquí hay gente como yo que peina canas o que ya no peina canas, da igual. Da igual. Y me acordaba de un chiste, debe ser del año 75, que tuitearé, Edu, inmediatamente. Edu es, como sabéis, un chiste del año 75 creo que era del hermano Lobo, se llamaba así la revista aquella. Era un chiste que se veía un político de la época dirigiéndose a un colectivo de trabajadores y les decía o nosotros o el caos. y los trabajadores contestaban el caos y el tipo decía pues también somos nosotros. Pues es verdad, ¿no? Eso, nosotros o la nada. La nada, pues también somos nosotros. La nada o nosotros, un chiste del 75 que es así, como os lo acabo de relatar, Fraga y el aborto. ¿A qué os suena? ¿Qué película es? Se llama retorno al pasado, ¿no? Esta es la convención. El aborto, muy importante. Repito, quedaros con esto, no vamos a parar. Aviso para el señor Rajoy. Vamos a hacer con el aborto lo mismo que han hecho los ciudadanos madrileños con la privatización. Conseguir que se retire el aborto. Y la privatización de la sanidad. Veréis, la sanidad tiene, para los socialistas, tiene elementos muy importantes que forman parte del pasado, del presente y del futuro. Y por tanto, que habéis tratado seguro en estas jornadas, es la joya de la corona de nuestro estado del bienestar. Es verdad que todo el mundo cree, ampliamente extendido, este pensamiento en la sociedad española que tenemos un buen sistema sanitario, que hemos hecho un esfuerzo todos, algunos más que otros, para tener un buen sistema sanitario, que es justamente lo que se está poniendo en riesgo. Pero veréis, ¿por qué es tan importante en esta crisis? Además de por eso, porque es bueno y porque la gente necesita la seguridad que da un sistema sanitario público. Es tan importante porque la sanidad demuestra hasta qué punto son falsos los tres estereotipos que están funcionando desde hace dos años en la política española. El primero, que el PSOE y el PP somos lo mismo. Estereotipo que se lanza desde algunos sectores, por cierto, desde algunos sectores a nuestra izquierda que en su momento dijeron que este era un modelo sanitario antiguo el nuestro, que era neoliberal y que ahora están defendiendo con nosotros con uñas y dientes lo que entonces cuestionaron porque les parecía insuficientemente de izquierdas. ¿De acuerdo? Estos sectores son los que ponen en marcha, no solo ellos, este elemento de son iguales, son lo mismo y yo me pregunto y creo que está bien claro en este asunto de la sanidad madrileña cómo pueden ser lo mismo dos partidos si uno está desmontando lo que hizo el otro. ¿Cómo es posible? Esta mañana viniendo aquí y pensando en lo que os iba a decir y en la sanidad me venía un nombre que está ligado a San Sebastián que es el de Ernest Yuc y me venía ese nombre a la cabeza por mil razones que se usan. En este auditorio que os suenan fue el autor de la General Sanidad Arquimodelo Universal que es el que estamos defendiendo ahora en la calle con los ciudadanos, con los médicos, con los profesionales de la sanidad y la pregunta es esa. ¿Cómo es posible que digan que son lo mismo dos partidos cuando uno desmonta exactamente lo que está haciendo el otro? No es posible, ¿verdad? Pues no, no es posible. Segundo elemento, las respuestas son las mismas. No hay más que una forma de hacer política. Esto es lo que la derecha clava una y otra vez. No hay más remedio que hacer lo que estamos haciendo. No existe alternativa ninguna a lo que estamos haciendo. Pues no, no es verdad. Y la sanidad marca un buen punto de diferencia porque todos estamos de acuerdo en que hay que gastar lo menos posible siempre y cuando se cubran las necesidades de los ciudadanos adecuadamente. Y todos estamos de acuerdo en que es mejor gastar menos en farmacia que gastar más y que hay que ahorrar en farmacia. Pero tú tienes distintas posibilidades de hacerlo. La derecha ha utilizado una, es el copago farmacéutico. Ha dicho, los pensionistas tienen que pagar por la farmacia un poco de esta manera ahorramos, es decir, abaratamos la factura sanitaria de la seguridad social. Vale, de acuerdo, de la sanidad pública. Vale, hay otra, hay otra. Andalucía intentó y la derecha una subasta de medicamentos que es una cosa bastante fácil de entender puesto que la gran la gran compradora de medicinas en España es la sanidad pública bien podemos hacer un concurso para ver a quien quien nos lo da más barato. Esto sabéis que es una subasta que fuerza la bajada de precios. Esta era la diferencia. El fondo era bastante fácil de entender o pagan los pensionistas la derecha o pagan las farmacéuticas la izquierda. Esta es la diferencia. Por tanto, la sanidad nos pone sobre la mesa modelos distintos. Ahora hemos descubierto, veréis, y esto no consigo que entre a ver si aquí con una cámara consigo. Hemos descubierto que a la señora Mato se le olvidó el año pasado hacer un ajuste de los precios de referencia. Me preguntaréis ¿qué es? Pues es lo que paga la sanidad por los medicamentos que se consumen más habitualmente. Y es evidente que los precios de referencia bajan año a año. ¿Por qué? Porque las patentes de las medicinas, como todas las patentes, cada vez, cada año que pasa son más baratas. Por tanto, se le ha olvidado bajar los precios de referencia. Es decir, se le ha olvidado quitar o forzar a las empresas a dar más dinero a la sanidad pública o ahorrar, mejor dicho, la factura de la sanidad pública. ¿Cuánto? Pues veréis, 400 millones de euros. La señora Mato, gobierno del PP, ha olvidado bajar los precios de referencia que paga la sanidad a las industrias farmacéuticas, con lo cual ha gastado 400 millones de euros de más. ¿Y cuánto ha ingresado la señora Mato por el copago farmacéutico de los pensionistas? Pues no llega a 400 millones de euros. Fijaros la paradoja. Si hubiera actualizado los precios de referencia, se podía haber ahorrado poner el copago a los pensionistas y la factura de la farmacia en la sanidad pública hubiera bajado lo mismo. ¿Os dais cuenta como si hay formas de hacer las cosas distintas? Que si queremos ahorrar en farmacia se puede hacer de una manera o de otra. ¿Se le puede pedir el esfuerzo a un colectivo a otro? Esto es otro ejemplo de la sanidad. Primero, no somos lo mismo, claro que no. Segundo, no hacemos lo mismo y tercero, que hoy viene a cuento, insisto una vez más, no es imparable, no necesariamente esa mayoría absoluta obligue a todos a hacer determinadas cosas. El ejemplo de la marea blanca y la privatización es bastante cierto, pero hay más, hay más. Mato y Rajoy Mato y Rajoy no, Rajoy y Rajoy, esta cosa de llamar a la ley aborto la ley Gallardón, la ley Bert, oye, oye, la ley Rajoy, es que Bert, Mato, Gallardón, Montoro, o de Guindos, todos tienen una cosa en común, que un jefe, sabes, y en el Consejo de Ministros no se vota, por tanto, la ley del aborto es la que ha decidido Rajoy, salgo, del bucle, melancólico. Os decía, no es imparable, no es imparable, y os pondré un ejemplo que os suena. Mato y Rajoy dejaron a los inmigrantes irregulares sin sanidad pública, sabéis que estamos dando esta batalla, yo en primera persona, porque me parece, Pachi, lo decías, un problema de principios, de principios. Yo sé que cuando haces encuestas y cuando pones un tweet o pones un face sobre este asunto, siempre hay alguien que te dice, bueno, bueno, que van mucho a la sanidad pública estos inmigrantes, yo lo sé, creo que es tremendamente injusto. En el caso de los irregulares más injustos si cabe, porque los irregulares no van a la sanidad pública, entre otras cosas, porque son irregulares, sabéis, y no les gusta ir a ningún sitio donde les vean la cara, y además porque son muy jóvenes, por tanto, esta cosa de que consumen mucho es mentira, pero da igual, es una cuestión de principios, es un problema de principios, es si un país puede dejar a alguien morirse a la puerta de un hospital por no tener un papel, este es el problema, y nosotros hemos dicho, no, y Pachi entonces gobernaba, ¿os acordáis? Y dijo no, y lo llevó al Tribunal Constitucional, y dijo, en Euskadi, mientras yo gobierne, no va a haber nadie que muera a la puerta de un ambulatorio porque haya una norma que impida que se le atiende, esto es lo que dijimos, lo dijo Pachi, lo dijo Pepe Niñán, lo dijo Javier, es decir, dijimos que no lo íbamos a aplicar, que no lo íbamos a aplicar, y después lo aplicó, salió Feijó, que estaba en campaña, ¿te acuerdas? Y dijo, uy, 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 esto, y dijo que no lo iba a aplicar, ¿cuál es el resultado? Pues que hoy casi nadie lo aplica, yo diría que nadie, unos por una forma, otros por otra, todo el mundo ha venido aplicando lo que la decencia social exige, que es atender a los inmigrantes irregulares, no lo han aplicado, no lo han aplicado porque los socialistas dijimos que no lo aplicaran, es un buen ejemplo la sanidad, el copago hospitalario, que sabéis lo que es, es lo que pagan los enfermos que van a los hospitales, que son crónicos, 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 gente que tiene que tomar una medicina para vivir, crónicos, estos hasta ahora no pagaban, ahora desde el 1 de enero han empezado a pagar, es cruel, es cruel, y sabéis lo que hemos hecho, lo mismo, hemos dicho, no vamos a cobrar, y no cobra Susana, y no cobra Javier, y ya no cobran los canarios, y ya ha dejado de cobrar Herrera, y la propia Cospedal ha dicho que no iba a pagar, que no iba a cobrar, en definitiva, no lo van a aplicar, porque nosotros lo paramos, la tarjeta sanitaria que les quieren quitar a los emigrantes a los tres meses, salió el partido socialista y dijo que no lo iba a aplicar, Euskari a continuación dijo que no lo iba a aplicar, y no lo van a aplicar, ¿qué trato de deciros? Que hay cosas que se pueden hacer, y la sanidad es un buen ejemplo, la sanidad pues es un magnífico ejemplo para decir, A, no somos iguales, B, no tenemos las mismas recetas, nunca mejor dicho, y C, se les puede parar, se les puede parar, que esto es lo fundamental, se les puede parar, porque lo más importante, veréis, de la marea blanca y del final de esta aventura privatizadora, de la sanidad pública, madrileña, lo más importante es que utilizando un término sanitario, es una fantástica vacuna para evitar la fiebre privatizadora que anidaba en muchos presidentes autonómicos del Partido Popular, entre ellos la señora de Cospedal, esto es lo más importante, esta sí que es una vacuna efectiva, se acabó, se acabó y se acabó, en resumen, la sanidad, que preocupa mucho la gente, es un fantástico modelo para que los socialistas hagamos todo lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, pararlos, pararlos, porque se les puede parar, ya sé que es verdad, que tienen mayoría absoluta y bien que lo sufrimos en el Parlamento, ya sé que tienen mucho poder institucional, muchas comunidades y muchos... pero yo os digo que cada vez les vamos a parar con más facilidad, como la ley BERT, Isabel, que es un dislate, es un dislate, que además, como tú decías, es que no tiene nada que ver con la calidad educativa, ¿qué coño? No quería, ya he dado el titular, Rodolfo, lo siento, pero es que sabéis que lo de la educación me enfada mucho, ¿qué tiene que ver la calidad educativa con que los colegios que separan a los niños de las niñas tengan o no conciertos? ¿Qué tiene que ver la calidad educativa? ¿Qué tiene que ver con que los ayuntamientos, sus solares, los que dan, los que están preparados para la escuela pública, se les dé a la enseñanza concertada? ¿Qué tiene que ver esto con la calidad educativa o con la religión y las notas o que desaparezca la educación para la ciudadanía? ¿Qué tiene que ver con la calidad educativa? No tiene que ver nada. Ahora están en una especie de, ¿cómo lo llamaría? de ferocidad educativa. Se han puesto a cambiar todo, todo, porque claro, saben que hay un acuerdo del conjunto de los grupos parlamentarios para en el primer pleno de la siguiente legislatura para la ley verde, lo saben, y por tanto saben que tiene año y medio de vida, que están intentando colocar todo en año y medio, quieren cambiar todos los planes de estudio, todos, de la primaria y de la secundaria en unos meses corriendo, deprisa y corriendo para aplicar una reforma que es nefasta, pues yo digo, vamos a cargárnosla, tenemos que pararla, pero no porque sea del PP, que no, que no, que no, que no, porque es muy mal, porque está pensada desde la ideología, porque está pensada para aplicar un determinado lo mismo que el aborto para satisfacer a la extrema derecha española, por eso, porque es muy mala para el conjunto de los ciudadanos, tenemos que pararla, ley verde. Termino esta excursión por el presente con el tema laboral del que ha mencionado, creo que no es la primera vez que me oís decir, no es la primera vez que me oís decir que lo más dañino que ha hecho el Partido Popular es la reforma laboral, lo más dañino. No solo porque haya abaratado el despido, que es verdad que consiguió cuando la economía iba así, es la idea que es bastante evidente. Una cosa que me oís es porque no es el juego. La conciliación social en Alemania, ahora había Rajoy en la Renault, ¿te acuerdas? Iba a la Renault a lucir allí, a decir que la industria automovilística española y yo pensaba pero ¿qué hace usted aquí? Pero si la Renault es la prueba del 9 de que el modelo de concertación social funciona, si toda la industria automovilística española compite porque está concertando, porque llevan años pactando sindicatos y empresarios para ganar productividad, para preservar el empleo, para preservar el empleo de la gente formada aquí en Euskadi, que tenéis mucha industria, sabéis lo importante que es mantener el empleo cuando has formado un trabajador, que es lo que te hace competitivo. Fue allí a decir que poco menos que era su reforma, pero su reforma si es su antirreforma, si es lo contrario, si la Renault es el ejemplo contrario, es el ejemplo de que la nuestra sí que funciona. Esta es la reforma laboral. Hemos visto la EPA. La EPA ha puesto, estaban dibujándonos una España en tecnicolor, ¿os acordáis? Incluso creo que Rajoy llegó a hablar del cielo azul, de no sé qué dijo, el sol, bueno, vino la EPA y nos colocó otra vez en blanco y negro. Porque la EPA ¿qué dijo? La EPA dijo que en dos años hemos perdido un millón de puestos de trabajo, un millón de puestos de trabajo, dos años, ojo, que ahora parece que el primer año no gobernaron ellos. Si os dais cuenta, ahora cuando se les oye hablar solo hablan del año 13, oiga, que el 12 es suyo también, que usted entró a gobernar en el 11, se le ha olvidado ese año, pero es suyo también. Es que ahí hizo unos cuantos destrozos, sobre todo la reforma laboral. Un millón de puestos de trabajo perdidos. Dice que hay casi cuatro millones de trabajadores sin convenio colectivo. Cuatro millones de trabajadores menos. Esta es la madre del cordero. Trabajadores sin convenio colectivo. Trabajadores que en el peor momento de la vida laboral española se han quedado sin el amparo del convenio colectivo. La gran aspiración de los sectores más reaccionarios de nuestro empresariado, que es sacar a las pequeñas empresas del marco de los convenios colectivos. ¿Para qué? Para hacer lo que quieren los empresarios. Que esto es finalmente lo que ha pasado. Y la consecuencia es que han bajado los salarios. Y lo decías tú, un 7%. ¿Se te ha olvidado decir una cosa? Que mientras bajaban el 7% los salarios de la gente que menos gana, subían el 7% los salarios de la gente que más gana. Este es el problema. Se llama desigualdad. Y finalmente, la precariedad. Hoy hay un, en un periódico que me ha enseñado Pachi esta mañana, en un periódico venía un análisis sobre el sector naval de Euskadi. Y dice, me ha parecido leer lo que está pasando. Los contratos fijos se han convertido en temporales, los contratos a tiempo completo se han convertido en contratos a tiempo parcial. Y ahora aparece el contrato estrella, que es el contrato temporal a tiempo parcial. Esto es lo que dice. Esto es lo que está pasando. Precarización. Por tanto, ya tenemos el esquema de salida de la crisis del señor Rajoy. ¿Cómo crea empleo Rajoy? Os lo voy a decir. Empobrece a las clases medias. Empobrece a las clases medias. Precarice el empleo quitando derechos. Y en tercer lugar, manda a los jóvenes a la emigración. Estas son las tres palabras claves. Las tres. Precarización, empobrecimiento, emigración. Esta es la fórmula. Que se completa, como decía Pachi, con la reforma de las pensiones. Porque es verdad, si la gente gana menos, si además hay menos empleo en España, el resultado es que las cuentas de la seguridad social se estropean. Hay menos cotizaciones y no hay más remedio que bajar las pensiones. ¿Qué es lo que ha hecho bajar las pensiones? Hoy hay una carta también en otro periódico en España de tirada nacional donde una pensionista una se queja de la carta que ha recibido. Sabéis que ha mandado una carta a todos los... Claro, donde cuentan esta cosa de no van a volver a bajar, no van a volver a bajar. Es que no es verdad. Es que no hay peor mentira que una verdad a media o al revés, como se diga. Es que no es verdad. No es verdad, no es así. La ley la han hecho para que las pensiones no se actualicen con el IPC. Esto es lo que han hecho. Para que en los próximos diez años los pensionistas tengan una subida del 0,25 y por tanto no les va a bajar, claro, les va a subir el 0,25. Ojo, en términos reales no, porque la inflación irá al 1, al 1,5 o al 2. Por tanto, año tras año las pensiones van a perder poder adquisitivo. Esta es la ley que se corresponde con el modelo laboral. Si hay menos trabajadores y además cotizan menos porque ganan menos, el resultado es que las pensiones tienen que bajar. Este es el esquema y contra estos, contra lo que estamos, y contra este modelo es contra el que estamos y estas jornadas están diseñando modelos alternativos que, repito, están ahí porque aquí en Euskadi habéis firmado un documento que, entre otras cosas, camina en dirección contraria. Termino ya. Me hubiera gustado hablar de más cosas. Seguro que salen en el coloquio, pero voy a acabar dos palabras sobre Europa que está ahí. Esto sí que es futuro, futuro inmediato y futuro menos inmediato porque es verdad que Europa es fundamental o Europa nos echa una mano vamos a ser realistas o nos va a costar muchos años salir de la crisis. Europa cambia su política ha empezado a cambiarla o la cambia de verdad y se preocupa del sur y se preocupa de darnos dinero para impulsar el crecimiento. Esta es la verdad o Europa cambia y nos echa una mano o España, Italia, Grecia, Portugal lo vamos a pasar muy mal. Por tanto, el cambio en Europa no es solo un deseo de los que pensamos que hay otra Europa que la Europa que recorta no es la Europa que queremos. No es solo eso. Es una necesidad del conjunto de los españoles. Es lo mejor que le puede pasar a España. Por eso, cuando vea a Martin Schulz que estuvo ayer aquí y que veríais que es un tipo entre otras cosas con un discurso potente pienso Martin no es solo el líder de los socialdemócratas que va a las elecciones europeas debería ser el líder de los españoles porque el que mande Martin en Europa es muy bueno para los socialistas sí, sí, claro que sí pero sobre todo es muy bueno para los españoles muy bueno esto es lo que nos jugamos nos estamos jugando la salida de la crisis la recuperación el crecimiento el empleo esto es lo que nos estamos jugando por eso es tan importante es un test político claro que lo es sin duda lo es pero sobre todo es fundamental para nuestro país si queremos salir de la crisis de esto va la Unión Europea termino ahora sí que sí con una palabra veréis una palabra que creo que es la que tendría que estar ya presente en nuestro discurso que es la palabra esperanza esperanza los socialistas tenemos que empezar a hablar de esperanza la cuenta atrás ha empezado ya ha empezado ya hemos pasado más de la mitad de la legislatura la cuenta atrás ha empezado y tenemos que transmitir esperanza primero porque se pueden parar los destrozos porque se puede resistir porque uno puede defender lo que ha conseguido y se pueden parar los destrozos y la sanidad es un buen ejemplo y el aborto que lo ganaremos es un buen ejemplo se pueden y la educación parar los destrozos segundo porque no hay cosas irreversibles es verdad que hay cosas más difíciles de volver hacia atrás que otras pero no son irreversibles no es verdad donde ellos hicieron A nosotros haremos B y recuperaremos las libertades que nos han quitado y los derechos que nos están recortando y tercero y lo fundamental porque si hay otra manera de hacer las cosas si hay en las formas y en el fondo se pueden hacer otras políticas y sobre todo o también hacer las políticas de forma distinta y esto es una vez más lo que aquí se ha demostrado si hay pactos posibles si hay una política distinta de empleo claro que la hay y hay una forma distinta de abordarla con acuerdos con acuerdos entre todos claro que sí se pueden hacer las cosas de otra forma y se pueden hacer mejor por eso tenemos que empezar a transmitir esperanza porque los españoles necesitan esperanza y creo que los socialistas tenemos elementos como hemos visto esta mañana aquí y habéis visto estas semanas en estas jornadas elementos para transmitir esta esperanza y para que nuestro discurso sea eso un discurso que le dice a los ciudadanos se puede defender lo conseguido y ganar se van a cambiar las cosas porque no hay nada irreversible y se puede salir de la crisis de forma más justa combatiendo la desigualdad nada más compañeros aquí me callo muchas gracias bueno ahora tenemos tenemos un rato hasta la una para para responder las preguntas que nos habéis ido pasando a través de estas tarjetas como sabéis evidente que no vamos a poder responder todas así que yo voy a hacer un esfuerzo de intentar agruparlas por bloques muchas de ellas es verdad que al menos de tu intervención se han ido respondiendo pero bueno si quieres hacemos un primer bloque que es más con algo que decía yo el tema de la economía los mercados financieros el capital financiero hay gente preocupada por eso porque dice por ejemplo dice si los mercados financieros son capaces de vivir al margen de la política como conseguimos incidir en ellos y pone el ejemplo de Olán que fue con mucho ímpetu y parece que al final casi también se ha tenido que rendir ante la potencia de esos mercados financieros o hay otros que dicen los grandes capitales no cotizan siempre se acaban escapando mientras los que tenemos una nómina acabamos pagando religiosamente lo que nos corresponde cuando se puede acabar con estos con estas prácticas uno dice cuando volvamos a gobernar volveremos a las políticas izquierdas y progresistas o seguiremos sucumbiendo a esas políticas liberales que nos demandan los mercados otro habla del terrorismo bancario otro habla como en Europa empiezan efectivamente a cambiar algunas cosas y en Alemania Merkel gracias al pacto con el SPD por primera vez pone en marcha un salario mínimo interprofesional y empieza a hacer algunas políticas diferentes eso en que va a afectar al tema económico y a nuestra posición y otro dice bueno con la reforma constitucional establecimos el límite del déficit del estado dice si gobernamos cual será nuestra prioridad la deuda el déficit los mercados o la atención a los ciudadanos no si quieres ya que yo también he introducido este asunto dale un poco tú no digo algo porque es verdad decía yo antes los capitales financieros se mueven sin que nadie los limite sin que nadie los controla campan a sus anchas y además nos imponen a todos lo que tenemos que hacer recordaréis cuando llegó la crisis que vino de la mano de quienes manejan precisamente esos movimientos financieros todo el mundo se ha revolucionado se le puso los pelos de punta e incluso Sarkozy llegó a decir hay que refundar el capitalismo hay que poner límites hay que controlar esos movimientos para que no nos vuelvan a traer otra crisis como esta bueno cinco años después no hay límites no hay controles y seguramente los mismos con nombres y apellidos siguen manejando la misma economía financiera e imponiéndonos a todos los demás sus condiciones ¿para qué? para seguir enriqueciéndose ellos ¿cuál es la única manera de poder empezar a regular a controlar a limitar esto? pues esto no lo podemos hacer aquí desde Euskadi ni desde España esto necesita una alianza de partidos de una ideología que lo que quiera precisamente regular eso para volver a una economía de mercado no a una sociedad de mercado que se ponga al servicio de la ciudadanía por eso me parece muy buena noticia que para las próximas elecciones europeas de mayo por primera vez en la historia creo que son 37 partidos socialistas y socialdemócratas de Europa nos hayamos puesto de acuerdo para tener algunas líneas políticas comunes para empezar a hacer en Europa una política diferente y además nos hayamos puesto de acuerdo en una persona en un candidato para presidir esa comisión europea para empezar a cambiar la política y para empezar a poner frenos a eso por ejemplo ayer con Martin Schulz hablábamos y hablaba él también la tasa de las transacciones financieras esa tasa TODI que aunque sea pequeña empezará a poner ciertos límites a todo ello la lucha contra los paraísos fiscales para que desaparezcan definitivamente esto necesita una voluntad compartida como decía antes para que frente a ese neoliberalismo que el capital financiero trae de la mano haya un proyecto pensado desde la izquierda para poner a todo eso al servicio de la ciudadanía y para como digo hacer que el capital se invierta en la economía productiva tenemos que buscar esas alianzas internacionales pero también tenemos que utilizar los márgenes que tenemos en casa para hacer cosas tú ponías el ejemplo de lo que hemos hecho en Euskadi pero pondré alguno más es decir hay dos formas de ser competitivos en el mundo porque es verdad hay que mejorar la competitividad porque ahora el mundo es un mercado y uno sale de fuera con su empresa con su industria y compite no con el de Amorevieta compite con el chino con el alemán con el polaco y para eso hay que ser mejores y se puede ser mejores podemos mejorar la competitividad de dos maneras una la manera PP que es reducir los salarios y quitar los derechos a los trabajadores y piensa que si podemos competir con los chinos en salarios ínfimos y no los derechos o la manera nuestra que es que nuestros productos tengan mayor valor añadido que nuestras cosas las cosas que fabricamos sean mejores y la gente quiera comprar las cosas mejores y ahora eso que necesita eso necesita inversiones y eso necesita recursos públicos en educación en conocimiento en innovación en investigación en desarrollo justo todo lo que ha recortado el Partido Popular pondré un ejemplo en Euskadi cuando gobernamos los socialistas no solo no redujimos en absoluto las partidas de educación de innovación de investigación las multiplicamos pero además teníamos un objetivo muy claro queremos competir en el mundo el gobierno va a invertir y va a buscar colaboraciones con las empresas punteras de este país para situarnos en aquellos ámbitos en los que en el futuro se va a mover la economía y decidimos seis y pusimos en marcha vehículo eléctrico y en Vitoria se ha fabricado la primera furgoneta eléctrica en una cadena de montaje en serie del mundo gracias al acuerdo del gobierno vasco con Mercedes de nuestro gobierno y estaremos en ese mercado cuando empiece a explosionar segundo redes inteligentes Bilbao va a ser la primera ciudad del mundo cubierta completamente con las Esmargris y gracias a un convenio de nuestro gobierno con Iberdrola que hace de tractora de otras distintas empresas biotecnologías autopistas de muy alta velocidad para internet y energías renovables y metimos dinero ahí para que Euskadi esté posicionada en el futuro en estos sectores futuro de negocio España donde está invirtiendo el gobierno de España en qué sectores va a ser España competitiva cuando salgamos de la crisis si tenemos un gobierno que no invierte que no impulsa que no define con las grandes empresas donde y en qué queremos ser competitivos con los alemanes con los chinos pasará la crisis pero tenemos otra más profunda no seremos competitivos ni bajando los salarios a la mínima expresión necesitamos cambiar la mentalidad de los gobiernos los gobiernos tienen que invertir recursos públicos en la economía y el pacto este que hemos hecho ahora es coger a la política dar la utilidad e invertir recursos primero para sostener el empleo que tenemos ayudando a las empresas a no cerrar ya que los bancos no financian avalan los gobiernos esa financiación segundo ayudando a que se genere nuevo empleo hay planes de impulso a los emprendedores de ayudas a los pequeños empresarios para seguir alumbrando nuevos negocios en este país y tercero como decía antes contratando desempleados para reducir esa esa lacra del desempleo los gobiernos tienen que actuar de manera decidida los socialistas lo hemos hecho donde hemos gobernado lo hacemos donde gobernamos el PP está recortando todo lo que puede hacer dinámico a este país y lo que puede hacer generar empleo y sostener empleo en este país por eso digo hay dos formas la del PP que nos llevará a la ruina y la nuestra que lo que intenta es tener un país competitivo pero un país competitivo por tecnología por conocimiento por valor añadido y no por recorte de derechos un poco más un poco más que añadir una paradoja histórica para los los amantes de la historia de la izquierda la izquierda en el mundo ha intentado por cuatro veces organizar al proletariado a los trabajadores para luchar contra el capitalismo hicimos cuatro internacionales socialistas ¿os acordáis? cuatro y parece que la derecha no ha hecho ninguna pero se han puesto de acuerdo a una velocidad espectacular esta es la paradoja nosotros éramos los internacionalistas y al final es el ordenador este del que hablaba Felipe de las 28 transacciones el que se ha llevado el gato al agua lo que pasa es que la izquierda no puede quedarse perpleja frente a esta globalización descontrolada lo que tiene que hacer es poner en frente un modelo distinto y creo que Europa es el elemento fundamental porque como decía Pachi al final el tamaño sí que importa claro que importa y desde un país pequeño no puedes lógicamente poner reglas al conjunto del mundo ahora desde el 25% del PIB mundial ya es otra cosa esto también es lo que nos jugamos en las próximas elecciones la presencia de Europa y la posición de Europa en un mundo globalizado en el que faltan reglas y en el que ciertamente las necesitamos porque la globalización ha tenido cosas muy buenas y de hecho hay mucha gente que hoy come porque hay globalización mucha gente muchos países del mundo están saliendo adelante por eso pero es verdad que ha traído consigo algunas desgracias entre otras la especulación financiera que es horrible el otro día cuando vi a nuestro presidente tan orgulloso al lado de Obama pensé seguro que le ha preguntado lo que le habría preguntado cualquiera tú te sientas con Obama y lo que hay que preguntarle a Obama es oiga y ustedes como lo han hecho porque la crisis empezó allí ¿os acordáis? la crisis mundial esta empieza con el asunto financiero aquella de Lehman Brothers y tal y ahora han pasado unos años y ya los Estados Unidos crecen y nosotros nos hemos quedado en la crisis en Castellado entonces me hubiera sentado con Obama y le he dicho oiga ¿usted qué ha hecho? ¿y usted qué ha hecho? ¿qué ha hecho usted que no he hecho yo? este sería el planteamiento creo que no le dijo nada de eso creo no estoy seguro de lo que le dijo pero creo que no le dijo nada de eso le debió convencer que era un gran líder mundial porque creo que Obama habló del liderazgo del señor Rajoy que como bien sabe ha conseguido bajar la prima de riesgo en toda Europa bien dicho esto es verdad y vuelvo a la idea de Pachi que hay distintas formas de atacar la crisis y la prueba es esta Estados Unidos lo ha hecho de una manera y Europa de otra y la prueba es que Estados Unidos ha salido de la crisis de su crisis la que él creó y Europa sigue por ahí arrastrándose y dos comentarios sobre Holán y Merkel veréis que en esta campaña van a hablar de Holán sin parar Rajoy ya lo ha hecho varias veces Holán está ajustando sí está ajustando efectivamente Holán ha tenido que ajustar su presupuesto público por cierto tiene un gasto público que debe estar en torno al 53% por tanto lo digo para que se vea la diferencia de un país y de otro nosotros debemos estar en un 40% en este momento 53% de gasto público ha decidido ajustar pero claro ha hecho dos cosas ha hecho dos cosas primero ha dicho voy a ajustar pero no voy a ajustar en servicios sociales no voy a tocar los servicios sociales primero y segundo voy a hacer una gran conferencia sobre el empleo en Francia en el mes de junio me voy a sentar con los empresarios con los sindicatos y voy a hacer un gran acuerdo sobre el empleo son dos cosas bien distintas de lo que se ha hecho aquí por tanto que no nos confundan si el señor Rajoy quiere hacer lo que Holán cuenta con nuestro apoyo si quiere mañana sentarnos a todos para hacer un gran pacto sobre el empleo los socialistas estaremos ahí sentados y le prometemos además no hablar en francés vamos a ir directamente a hablar en castellano ni en catalán tampoco ni en castellano segundo Merkel de esto se habla menos y de lo que ha pasado después de que los socialdemócratas han entrado en el gobierno con Merkel seguramente hablaremos menos pero han hecho una cosa muy importante veréis han subido el salario mínimo interprofesional esto está bien está muy bien ojalá el gobierno español tomara nota de que hay que hacerlo pero está muy bien para España que esto es lo que seguramente se ve menos es que los alemanes suban el salario mínimo interprofesional es decir mejoren el salario en Alemania hace más capaz de consumir a la sociedad alemana y por tanto tira del consumo que es lo mejor que le viene a España que Alemania se decide a consumir sería la mejor noticia para la situación económica española lo que quiero decir con esto que la presencia de los socialdemócratas en el gobierno alemán no solo ha coincidido no solo ha llevado a que los alemanes que más lo necesitan salario mínimo interprofesional mejoren sino que además de paso va a estimular el consumo en Alemania que es lo mejor para el sur de Europa y en concreto para España como vamos a discutir de todo esto de Merkel y de Hollande conviene ir poniendo las cosas en su sitio y decir al señor Rajoy que no que ni él ha mejorado el mundo ni él ha dado con el talismán de la crisis ni Hollande se parece a él ni los socialdemócratas son como Merkel que no que no que efectivamente en Europa hace falta un cambio un cambio que tiene que venir de la mano de la izquierda y que ese cambio repito es muy bueno para Europa pero es fantástico o sería fantástico para España bueno otro bloque has hablado de ello pero es evidente que hay una preocupación iba a decir en la sala en todo el país sistema de pensiones sostenimiento del sistema de pensiones y luego es cuantías pensiones bajísimas con subidas de 0,25 ya no 0,25% de 0,25 euros que seguro que algunos habéis recibido esa subida edad de jubilación como a muchos pensionistas con esas pensiones mínimas en ocasiones se tiene que hacer cargo de su familia en las circunstancias actuales y los hijos vuelven a casa de los padres y como además a esto se le suma la subida del recibo de la luz el copago de algunas medicinas etcétera esa para ti esta me la quedo me la quedo yo toda vamos a ver primero el otro día lo dije en el comité federal y lo voy a decir aquí otra vez hagamos un poquitito de autocrítica más un poquitito de autocrítica más en esto de las pensiones tal parece como que no iba a decir nos han ganado la batalla pero algo han avanzado porque tú vas por ahí hablas con los pensionistas y muchos de ellos han comprado el producto que gracias al sistema de pensiones del Partido Popular ya no van a bajar las pensiones y es justo lo contrario por el sistema de pensiones del Partido Popular no van a dejar de bajar las pensiones pero sin embargo oye claro esta cosa de la potencia mediática y de la insistencia esto al final incluso una cartita que ha costado un pastón por cierto esto al final acaba calando y por eso es muy importante que una vez y otra insistamos en nuestros actos de qué es la reforma del sistema de pensiones que ha hecho el Partido Popular y es exactamente lo que os decía antes es un sistema en el cual durante los próximos años cuando hay desajuste entre ingresos y gastos en la seguridad social lo que va a hacer la pensión es no subir con el IPC punto van a perder poder adquisitivo punto primero punto segundo qué debate esconde bueno un debate más complicado nosotros en los años 2000 cuando el sistema de pensiones iba bien y tenía ingresos porque se creaba mucho empleo en España y por tanto había ingresos en la seguridad social hicimos dos cosas fundamentalmente dos subir las pensiones mínimas mucho mucho actualizar las pensiones máximas con el IPC y hacer un fondo de reserva es decir les dijimos a los pensionistas ahora que las cosas van bien y que tenemos más ingresos que gastos vamos a guardar para cuando las cosas vayan mal y tengamos más gastos que ingresos eso es lo que les dijimos hicimos un fondo de 60 mil millones de euros entonces qué dice el Partido Socialista ahora ahora hay dificultades de ingreso en la seguridad social de acuerdo para eso tenemos el fondo de reserva justamente les pedimos a los pensionistas que una parte de los ingresos los guardáramos para cuando fuera mal ahora va mal ahora va mal y por tanto en lugar de pedirles un esfuerzo vamos a gastarnos aquello que ahorramos entre todos que es un dinerito que eran casi 66 mil millones de euros y por tanto que te permite hacer frente a este desajuste entre ingresos y gastos durante unos años sin que los pensionistas pierdan poder adquisitivo primero segundo hicimos un sistema una reforma el sistema de pensiones ¿os acordáis? una reforma pactada con los sindicatos y con los empresarios que entre otras cosas nos costó nos costó no fue simpática no fue aclamada nos salimos por las calles al grito de viva el partido socialista que ha retrasado la edad de jubilación no nos costó pero la hicimos como hemos hecho siempre para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y lo que queremos es que se ponga en marcha simplemente que se apliquen los términos pactados y que si quieren cambiarla bueno ya lo han hecho que la vuelvan a pactar si quieren cambiar lo que pactamos entre todos que vuelvan a sentarnos a todos y la volvamos a pactar nosotros estamos dispuestos a hablar pero esa reforma que entre otras cosas retrasaba la edad de jubilación hasta los 67 años os acordáis poco a poco pero la retrasaba justamente buscaba salir al paso de los problemas que podemos tener en el futuro porque los pensionistas viven más y porque tenemos menos trabajadores en activo y pensamos que esa era la forma de salir al paso en resumen tenemos que defender que hay un fondo de reserva y que hay una reforma que hicimos y pactamos y que justamente tenía en cuenta eso es verdad que ellos han tenido que hacer otra han tenido que por lo que decía antes es verdad que con su modelo de crecimiento no es posible si tú bajas los salarios y bajas los salarios y bajas los salarios al final te aparecen los agujeros en la seguridad social porque la gente sencillamente cotiza menos por tanto como os decía hay un implícito en su reforma laboral que es una obligada reforma del sistema de pensiones y todo ello responde como decía Pache a un modelo de crecimiento que es vamos a ganar menos vamos a empobrecer a las clases medias que es lo que está pasando lo que está pasando es que gente que había luchado mucho por pasar a ser clase media está dejando de serlo lo que está pasando es que Rajoy había creado una figura nueva que es la del trabajador pobre alguien que trabaja y que no gana lo suficiente para llegar al fin de mes esto es lo que está pasando es un modelo de reforma que está basada en competir bajando salarios y sabéis que os digo lo que os decía Pache es imposible de sostener siempre habrá alguien que haga lo mismo por menos dinero es imposible España no puede pensar que su futuro es empobrecer a las clases medias es imposible primero porque alguien siempre te va a competir más barato y segundo porque si empobreces a las clases medias se acaba el consumo y si no hay consumo no hay economía no hay crecimiento eso lo sabe cualquiera por tanto es un modelo que es perverso que lleva a empobrecimiento y además a una dificultad de crecimiento esto es lo que tenemos que discutir y esto es lo que tiene el trasfondo de la reforma del sistema de pensiones bien quedan muchas y solo 5 minutos o sea que hay grandes clásicos hagamos como Rajoy por plasma hay grandes clásicos que es evidente pero hay tantos sobre algunos grandes clásicos pues hacemos un plazo socialista planteando las primarias está bien está bien claro es verdad está bien porque el PSOE va a hacer un cambio radical este sí que sí radical radical es un cambio radical y yo creo que hay muchos socialistas que te dicen lo habéis pensado bien porque es un cambio radical es desapoderarnos de algo que es esencial en un partido que es quien elige quien designa a su candidato a la presidencia del gobierno esta es probablemente una de las decisiones más importantes que tiene un partido la otra es quien es el secretario general son las dos decisiones que tiene un partido quien dirige el partido y a quien presenta el partido es una decisión que si os fijáis en los últimos tiempos el PSOE ha venido poco a poco modificando porque no hace mucho esto se decidía por la ejecutiva federal quien era el candidato después se pasó al comité federal después no sé qué después lo hicimos por primarias ahora damos un paso gigantesco que es hacerlo con gente de fuera del partido que supone un desapoderamiento los militantes del partido socialista van a compartir con los ciudadanos que votan a los socialistas la decisión de quien es el candidato a la presidencia del gobierno es una decisión generosa generosa por parte de los militantes es una decisión clave que pone en manos de los ciudadanos algo que tiene una lógica oiga si yo le voy a pedir el voto para este señor o esta señora lo razonable es que usted me ayude a seleccionar aquel o aquella que me va a liderar este es el debate pero yo creo que en la circunstancia que vivimos ahora tiene un componente más es verdad que los partidos no pasamos por nuestro mejor momento es cierto que algunas cosas de las que están pasando son culpa de los propios partidos y es verdad que todos bueno unos más que otros ahora que lo pienso algunos no hacen nada porque estamos a un año de que salieron los papeles de Bárcenas ¿os acordáis? y ¿sabéis algo más de lo que publican los periódicos? ¿habéis oído al PP hablar de Bárcenas? bueno, sí hablar sí pero algo quiero decir algo nos han dicho algo nos han explicado algo nos han contado algo han dicho que pasó porque todo el mundo sabe lo que pasó han pedido perdón nada un año un año entero ahora están todos reunidos ya veréis como la palabra Bárcenas no sale es verdad que sobrevuela como un como un ¿cómo? sobrevuela es que es otro titular y no lo quiero dar a lo que iba los partidos nosotros vamos a hacer un ejercicio creo que extraordinariamente importante que va a cambiar la vida política española si alguien piensa que después de estas primarias el resto de los partidos van a aguantar mucho tiempo sin hacerla se equivoca cambiarán porque los ciudadanos que votan al PP querrán hacer como los ciudadanos que votan al PSOE que es participar en el proceso de selección de su candidato y por tanto cambiarán y esto es lo que tenemos que resaltar digamos el gigantesco cambio que vamos a introducir en la vida política española luego sin duda hay otros debates apasionantes y son muy legítimos pero digámosle a los ciudadanos que hemos tomado nota de que la política hoy no se puede hacer cerrado en círculos en nuestras agrupaciones que no que queremos abrir el partido que queremos que la gente venga y la mejor forma de llamar a la gente a participar es darle la oportunidad de votar en lo más importante que tenemos que es la elección de nuestro candidato a la presidencia al gobierno ese es el tema de fondo y me parece que todas estas circunstancias a veces en otros presos de otros debates sin duda legítimos pues no nos dejan poner en valor lo que estamos haciendo en resumen sabéis soy de los que piensa que no pasa nada por hablar bien del partido socialista no pasa nada os lo aseguro no no oye yo lo hago con alguna frecuencia y me siento bien no 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 pasa nada oye y se puede ser autocrítico no no faltaría más y hay que serlo pero oye si hacemos una cosa que es valiente que cambia la política en la que creemos en la que creemos que hemos meditado mucho mucho lo hemos pensado mucho porque ya sé que en el partido hay gente que le gustaría en fin que piensa poco las cosas pero yo no más bien al contrario soy más bien de gatillo retardado pienso mucho las cosas lo hemos pensado mucho lo hemos hablado mucho pues no pasa nada por hablar bien de nosotros mismos os lo aconsejo incluso os lo pido si es preciso y en todo caso os lo agradezco bueno pues pues dando las gracias a Alfredo cerramos este ciclo de conferencias en el que hemos aprendido mucho pero sobre todo hemos vuelto a constatar que una vez más es la igualdad la gran perjudicada de este tiempo está aumentando la desigualdad tú decías cada vez los ricos son más ricos pero cada vez hay más pobres desigualdad entre países del norte y países del sur en Europa cuando la derecha quiere privatizar hospitales abre espacios para la desigualdad cuando la derecha a través de una ley y de una contrarreforma educativa segrega a los niños desde edades muy tempranas abre brechas de desigualdad cuando quieren volver a la clandestinidad a las mujeres que deciden sobre su maternidad o sobre su vida se aumentan las brechas de la desigualdad por lo tanto esto nos tiene que hacer entender que una vez más es la lucha por la igualdad la que tiene que mover al partido socialista en este país es una vez más la igualdad el gran referente por el que tenemos que pelear todos los días hoy lo decía antes hay un tren que se está moviendo por la libertad y por la igualdad yo os pido antes decía Alfredo que os pide que hablemos bien del partido socialista bueno pues yo pido que montemos al partido socialista en ese tren y que no pare hasta que recuperemos la igualdad de todos y de todas es que rica es que rica es que rica